muy buenos días desde torrevieja de su centro comercial habaneras en frente también tenemos carrefour y hoy vamos a ver una casa casa tipo quad muy cerca de aquí 120 metros cuadrados la parcela su propia entrada para el coche complejo con piscina tres dormitorios dos baños enorme solarium orientación sur por el magnífico precio de 135 mil euros si todavía no estáis suscritos en nuestro canal por favor suscribiros poner like y escribir vuestros comentarios que siempre estamos para responderos me llamo xana timoquina comercial de la mejor agencia inmobiliaria alegría en torrevieja estamos en frente de nuestra casa es tipo 4 como os he comentado antes es esta esquina tiene tres plantas vamos a verlo el jardín es muy amplio tiene 120 metros cuadrados aquí tenemos entrada para el coche al fondo tenemos otra entrada desde la cocina y aquí tenemos la entrada principal con un pequeño porche accedemos directamente al salón es amplio y luminoso tiene dos ventanas está dividido en dos áreas el área de estar con aire acondicionado ya instalado y el área de comedor en frente de nuestro comedor tenemos la cocina independiente está amueblada y dotada de todos los electrodomésticos también se accede al jardín también por esta puerta el primer dormitorio está montado como el dormitorio juvenil tiene dos camas de 90 esta ventana da al jardín y tiene también el armario empotrado antes de las escaleras para subir a la otra planta tenemos el baño completo con la cabina de ducha la primera planta contiene dos dormitorios y el baño completo el dormitorio número 2 está montado también como un dormitorio juvenil tiene dos camas de 90 esta ventana da al jardín y también tiene un armario empotrado el dormitorio número 3 es del matrimonio es grande luminoso cabe perfectamente una cama de matrimonio sus correspondientes mesillas una cómoda aire acondicionado ya instalado también tenemos un gran armario empotrado y una sorpresa tiene su propia terraza 16 metros cuadrados al aire libre vistas abiertas y orientación sur nuestro complejo está muy bien situado a un kilómetro del centro comercial habaneras y carrefour con todos los servicios y a unos tres kilómetros de la playa de la mata saliendo del dormitorio principal a mi mano derecha tenemos el baño completo está en buen estado tiene ventana y bañera y estas escaleras nos llevarán al solario nuestro solarium tiene unos 25 metros cuadrados tiene vistas abiertas y orientación sur los gastos de mantenimiento comunidad 420 euros al año y 205 euros al año el precio 135 mil euros hoy hemos visto una casa tipo quad de tres dormitorios dos baños 80 metros cuadrados construidos el año de construcción 2000 el complejo tiene piscina comunitaria hasta la playa unos tres kilómetros el precio 135 mil euros si la vivienda os ha gustado tenéis cualquier otra petición o surge vender su vivienda por favor contactad conmigo mis datos de contacto vais a encontrar en la pantalla con mucho gusto con mucho sol desde torre vieja oxana timoquina comercial de la mejor agencia inmobiliaria alegría en torre vieja hasta el próximo vídeo adiós